Sí, queremos saludar a todos los televidentes de este canal. Hoy justamente estamos aquí concentrados en esta zona que es 16 de febrero del sector Constructores, junto a los vecinos, al control social, a los ejecutivos de la Federación de Juntas Vecinales, a los representantes del Consejo Municipal, la empresa constructora y el personal técnico de la subalcaldía Distrito 4. Hoy venimos a dar inicio de esta obra, podemos mencionar que es la primera obra de la gestión 2017, que es el enocetado de la calle Gurdinea.